Pura of Rock Pura of Rock es una familia de apasionados conductores que han convertido su pasión por las 4x4 en una verdadera vida de aventuras. Hoy pasaremos un día con ellos, viajaremos, viviremos y disfrutaremos el poder de sus motores. Iván Vega es el líder de este gran grupo de amigos, amantes de la adrenalina. Él es el encargado de realizar travesías por todo Pura, en donde se pone a prueba el verdadero poder de las 4x4. Hola amigos de Pura Bus TV, hoy día estamos en Sechura, vamos a empezar una travesía y los invitamos a acompañarnos con Pura Off-Road. Bienvenidos. En la travesía de hoy conoceremos diferentes puntos paradisíacos de la provincia de Sechura, en los cuales viviremos la verdadera experiencia de Off-Road. El primer punto que conoceremos será la laguna de Iñapique, que alberga una hermosa y muy diversa flor y fauna. Nuestro gría es un conocido lugareño de la zona, Pablo Martínez, apelativo que se ganó por ser un conocedor de toda la provincia de Sechura. La aventura continúa, el zorro del desierto nos lleva a disfrutar caminos que han sido visitados por muy poca gente. Y es en estos caminos donde comienza la verdadera aventura, donde las 4x4 se ponen a prueba al máximo. Bueno gente, ahora estamos en el segundo punto de recorrido, que es lo que queda en la laguna de Ramón. Así que estamos visitándolo por primera vez, nunca habíamos venido por acá. Y estamos acá con todos los niños, las familias y los invitamos a disfrutar junto a Pura Off-Road. Mi nombre es Pablo Martínez Morales, soy guía turístico de la provincia de Sechura y tengo mucho tiempo trabajando en esto. Bueno, estamos haciendo un recorrido con el grupo UROAD, entonces estamos acá, hemos recorrido la laguna de Iñapique, hemos ido a Loma de Tizal, ahorita estamos en la zona de Tapa del Cuy. Esta zona es una zona por donde salen las aguas del río Piura, que van en dirección a la zona de Pampas Salinas, luego van al Estadio Virilá y luego al lago de las niñas. Esto es parte de lo que fue la laguna de Ramón, es inmenso, ahora solo es un canal, de un aproximado de 150 metros de canal, por donde salen las aguas y todos los fenómenos del niño que están viendo. Pero es un punto muy importante que debemos conocer y turísticamente es maravilloso este sitio, donde podemos también acampar y vivir con el bosque. Pero lo genial de este gran grupo de amantes de los tierros es que saben que nadie se queda atrás, todos tienen que llegar al destino. Cuando una camioneta se queda, te escapa por el lodo. La tierra es donde se siente la amistad y compañerismo, es donde todos comienzan a excavar y empujar. Es emocionante ver cómo disfrutan apoyando a un amigo. Después de una mañana llena de lodo, arena, olor a gasolina y de harta amistad, llega el momento de recargar energía. Y nada como un delicioso almuerzo y la gente de Piedra Offroad sabe cómo prepararlo. Solamente miren este majestuoso unfet que nos tiene preparado. Y ya con las pilas recargadas, enrumbamos a la aventura más esperada. Vamos a conquistar el Médano Blanco de Techura en las 4x4. Se siente la emoción entre los amigos, los niños, las parejas, porque eso sí, Piedra Offroad es para todos. Es para disfrutarlo con quien más desee. Hola, soy Daniel Valivieso. Hoy estamos aquí tratando de coronar el Médano Blanco aquí en Techura, Piedra. Es mi segunda experiencia por acá. Muy buena en realidad con Piedra Offroad. Un muy buen grupo. En esta oportunidad he venido con un compañero de trabajo en realidad para enseñarle y pueda tener la experiencia, así como yo la tuve, de disfrutar esta aventura. Bueno, ahora estamos aquí ya abajo del Médano, esperando que avancen los carros que están arriba un poco atascados, pero bueno, vamos a coronarlo y los veo ahí arriba muchachos. Arriba nos vemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Calle, soy de Interamericana Norte. Esta vez hemos venido en una comitiva tratando de dar soporte y respaldo a todas las personas en el caso de que en este tipo de eventos siempre hay estancamientos, ese tipo de cosas. Vamos a apoyar así como lo ven, la L200 es la que hemos traído a nosotros. Anímense, vengan, contacten a Piedra Offroad, vengan en familia, en una camioneta entran hasta 7 o 8 personas. La van a pasar bravazo de verdad. El espectáculo es lo esperado, velocidad, energía y mucha adrenalina. Lo dejamos con lo excitante que fue ver una 4x4 dominar este colosal médalo. Soy Eduardo Arbolú. Tengo un mes en Piedra Offroad. Estoy feliz de estar acá. Es un sitio, es un tema donde te enseñan a pasar un buen fin de semana con tu familia, aprendiendo a usar la 4x4 como corresponde. No es un carro para pasar en la ciudad, sino es un carro para conocer Piura. Los desiertos, los arenales, las dunas. Estoy con mi hijo Sergio, con Nathalie y la pasamos lindo acá. ¿Qué tal? Mi nombre es Cristian Curo Mendoza y pertenezco al club hace 3 años más o menos. Y la verdad que las experiencias son bien chéveres. Uno a veces se queda en su casa aburrido, un domingo de repente hace algo tranquilo, te quedas en tu casa, vas al cine, ves una película, pero acá es algo fuera de lo común. Sales a recorrer bonitos lugares que tenemos, porque acá en Piura tenemos de todo. Y los invitamos a unirse al club. Pueden buscarnos en la página de Face, Piedra Offroad. Le dan like y si están interesados en seguir las travesías con nosotros. Gracias. 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 Gracias.